Música Ahora nos vamos a meter en el mundo de la tecnología, en el detrás de escena de lo que no se ve tanto que tiene que ver con procesos, que tiene que ver con culturas, que tiene que ver con una visión holística lo que está pasando y tengo un panel de lujo para charlar por este momento. Vamos a arrancar con Claudia Boeri. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me interesa que la gente sepa de quién hablamos. Fíjate quién es Claudia Boeri. Claudia Boeri, presidente de SAP Latinoamérica Región Sur. Desde 2018 se desempeña en esta función con el fin de consolidar el crecimiento de la compañía en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia y ayudar a los clientes a transformar su negocio y convertirse en empresas inteligentes. Tiene más de 20 años de experiencia en organizaciones de tecnología en Latinoamérica y 9 años en la firma. Claudia, estudió Ingeniería en Sistemas de la Información en la Universidad Tecnológica Nacional y posee una maestría en Administración de Empresas. Participa de Women Corporate Directors y en abril de 2021 asumió la presidencia del Consejo de Administración de Junior Achievement Argentina. Nuestra charla también con tecnología como foco tiene a Pablo Carati. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Quiero presentarles de quién se trata. Pablo Carati, socio de PWC Argentina, especialista en transformación digital, Digital Services. Cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría y se reintegró a PWC Argentina. En 2017 se desempeñó como VP de servicios digitales para IBM en Latinoamérica y trabajó en diversos proyectos de transformación de negocios apalancando tecnologías como Big Data y Analytics, soluciones móviles y computación cognitiva tanto a nivel nacional como internacional. En su tiempo libre, disfruta del running. También empresas de startups, empresas que tienen más de 30 años, como es la que lidera Pablo Carretino. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿De quién se trata? Fíjate. Pablo Carretino, CEO de Interbanking, asumió esta responsabilidad en junio de 2021, un año después de entrar en la compañía como Chief Information Officer. Pablo es licenciado en Ciencias de la Información, egresado de la Universidad KS y es un promotor de la capacitación constante, habiéndose formado en instituciones tanto de Argentina como del resto del mundo. En su tiempo libre, juega al golf. Cultura, procesos, legados y empresas nuevas, como la que voy a presentar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme y es un placer estar acá. ¿Un año en el Banco del Sol? Un año. Veamos de quién se trata. Sebastián Pujato, gerente general de Banco del Sol, ejerce desde 2018 el liderazgo del Banco Digital del Grupo Sancor Seguros. Previamente trabajó en el Grupo Techin y 25 años en el Banco Galicia, donde ocupó diversas posiciones de liderazgo. Entre ellas, CEO de Holding Tarjetas Regionales, CEO de Galicia Seguros y gerente del área mayorista. Sebastián es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires y realizó posgrados en desarrollo ejecutivo y alta dirección en el IAE y en el IMD en Suiza. Deportista y amante de la naturaleza. Su actividad preferida es pasar tiempo en familia. La pantalla ahora sí ya está cargada para nuestro debate. Claudia, ¿qué cambió? ¿Cuál es el concepto de fondo que nos trae esta economía digital? Bueno, creo que lo que cambió es la posibilidad de transformarnos, ¿no? Creo que el cambio es una constante. Este año y medio nos invitó a visualizar que tenemos que abrazar el cambio y adoptar el proceso de transformación como algo cotidiano en el mundo de nuestros negocios, ¿no? Es algo que, Paulo, cuando vas a las compañías y se trabajan proyectos, ¿cuánto cruza? Digo, ¿es solamente una cuestión tecnológica? No, es muy complejo y tiene muchas aristas, pero te diría que lo principal es cómo hilar la tecnología con el negocio y con la experiencia humana. Las personas, nosotros en nuestro rol de empleados o nuestro rol de clientes. Entonces, cómo orquestar todo eso creo que es la base que se sostiene con la cultura de las compañías. Una cultura que arranca en tiempos de pandemia. Imagínense, vos que estás trabajando hace mucho tiempo en alguna compañía o tal vez que te sumaste hace poco y conocés a tus compañeros por Zoom, directamente hablar de una startup como fue el de ustedes en este contexto. ¿Cómo se da? Fue muy complejo. La verdad que uno planifica en un escenario que de la noche a la mañana te cambia y nos llevó a tener que tomar decisiones muy rápido de, por lo pronto, lanzamiento, posponerlo, cómo nos organizamos, de estar trabajando todos juntos, construyendo la cultura que es el cimiento de todo lo que uno después va a terminar haciendo y de repente dejamos de vernos. Tuvimos que enfrentar todo eso. Afortunadamente, bueno, salimos finalmente al mercado el 20 de agosto y hoy estamos con un poco más de 220.000 clientes que mirando para atrás es un lujo. El salir al mercado en ese escenario o estar detrás de ese mercado que de golpe cambia. Digo, uno iba al banco todo el tiempo y la compañía de ustedes está en el detrás de escena que tiene que ver con esa tecnología. ¿Cuál fue y cuán rápida fue esa adopción? Bueno, rapidísimo, porque el contexto llevó a un confinamiento, el confinamiento llevó a cierre de sucursales bancarias, cierre también físico de algunas empresas, entonces llevó a que los clientes, en nuestro caso son las empresas, salgan a buscar soluciones al mercado y ahí estábamos nosotros ya disponibles desde hace un tiempo ofreciéndole una gestión centralizada de sus finanzas. Claudia, el rol de la tecnología, hablabas recién de un modelo que llegó para quedarse, ¿cuál es la importancia de ese rol de tecnología? Creo que la tecnología ha sido un puente para conectar organizaciones, personas e incluso con nuestra necesidad como ciudadanos, pero también creo que la tecnología es el habilitador para hacer realidad esto que llamamos la transformación digital y como bien explicaban, no solo desde la tecnología en sí misma, sino la aplicación de esa tecnología a los procesos de negocio, que en definitiva te permiten gestionar tu empresa y ganar eficiencia operativa. Esos procesos que tienen que ver con una mirada que vos planteabas, Paulo, holística, que arranca por la tecnología, ¿cuánto demandan de la cultura, de las personas? No, es fundamental y implica un montón de cambios de paradigmas a los que venimos acostumbrados o con lo que todos nos educamos en la universidad. Todo el estilo de management, todas las herramientas tradicionales dejan de perder, pierden efectividad rápidamente y tenemos que repensarlas. La cultura al final es la que sostiene ese cambio permanente. Nos podemos encarar un proyecto de transformación, pero esas transformaciones nunca terminan. Si no logramos una cultura que adopte ese cambio constante, no logramos sostenerlo en el tiempo. Sebastián, vos venías de una cultura corporativa muy tradicional, decidiste tomarte un año de golpe de llegada, una propuesta. ¿Qué implica una página en blanco al momento de gestar un proyecto y qué implica formar una cultura nueva? Bueno, una página en blanco, primero, son muchas cosquillas en el estómago. Eso siendo políticamente correcto. Sí, tratando de usar las palabras adecuadas. Está muy bien. Pero es un desafío gigantesco y la verdad es muy lindo transitarlo. No tenés, y creo que es una gran ventaja en este mundo de transformación digital que uno tanto escucha, el nacer digitales es una ventaja sustancial porque no tenés legados anteriores que cambiar. Y todo lo que construís, lo construís ya con esa premisa, desde las personas que incorporás, los procesos y la tecnología que adoptás, ya con esa mirada. Entonces, tuvimos una gran ventaja el haber podido nacer de esa manera. Y respecto de dejar una corporación con todo hecho, bueno, es un lindo desafío empezar a construirlo. Y lo construís como una sumatoria de culturas, porque todos los que se incorporan vienen con algo que traen de su experiencia anterior. Entonces, el desafío es cómo llevas a todas esas culturas en una única y que todos estemos felices y contentos haciendo lo que hacemos. A veces el todo hecho tiene que ver con estar atrasado en cambios tecnológicos. ¿Y te aceleró esa adopción? Digo, bancos tradicionales tuvieron que acelerarla. Sí, a ver, nosotros mismos. Teníamos planificado para justo cuando comenzó el periodo de pandemia la transformación digital en la compañía. Así que fue un desafío también para los colaboradores, porque eso viene de un cambio cultural. Y el cambio cultural se lo pedimos desde las casas. Entonces, le pedimos que cambien la forma de trabajar y que lo hagan de lugares distintos, con otro roce social interno en la compañía. Y la verdad que nos fue muy bien. Pusimos al cliente en el centro. Y la verdad que lo que detectamos también es que el cliente empezó ese cambio también de transformación digital. Entonces, ya está en el centro, pero se va moviendo. Entonces, nosotros nos tenemos que ir moviendo. Y es un camino que sigue, que nunca termina. Pero es súper motivante porque nuestra cultura era distinta. Veríamos, estábamos hace 30 años brindando servicios con los bancos, de una manera. Y tenemos que cambiar, tenemos que cambiar todos. El ecosistema es el que tiene que ir evolucionando. No sé si cambiar. Estar evolucionándose a lo que hoy las empresas te empiezan a requerir. Claudia, cuando uno ve el claim de ustedes histórico, hablaba de procesos de cambio. Y de golpe esto te acelera. ¿Cómo fue esa aceleración que también vive SAP desde tu costado? Bueno, a ver, la aceleración la vivimos desde lo interno, en nuestro propio proceso de transformación, agilidad, esto de poner al cliente en el centro, que es algo que está en el ADN desde los orígenes. Hoy con mucha empatía, entendiendo dónde está el punto de dolor o la oportunidad para ayudar a estos clientes a justamente capturar esa posibilidad. El punto de dolor, para quien no entiende, es el cambio, esa cuestión que tenés que atacar y curar para poder avanzar. Totalmente. Siempre que hay un problema hay una oportunidad. La pandemia nos dejó arriba de la mesa muchísimos problemas, muchas oportunidades para ser más eficientes y sobre todo para innovar, para pensar qué hacer diferente, porque claramente el mundo cambió y está cambiando. Paulo, uno ve la realidad. Hoy pasamos por el escenario, por el contexto, por la tecnología y hay skills propios de las personas que también tuvieron que acelerarse. ¿Cómo haces con la gente que quiere cambiar y cómo haces con la gente que dice, ¿sabés qué? Yo lo hice así, llegué hasta acá, guardá tu manual. Yo creo que ahí hay que trabajar en varios planos. Nosotros, por ejemplo, creo que lo fuimos comentando todos, estamos con el doble desafío de transformarnos internamente mientras ayudamos a nuestros clientes a transformarse y ese doble juego mantenerlo permanentemente. En ese cambio, naturalmente, lo que haces es, por ejemplo, en nuestro caso, buscar en algunos programas específicos, primero, quiénes van a ser esos embajadores del cambio, potenciarlos y apoyarlos para que ese cambio empiece a sedimentar adentro de la organización y ayudar a ir modificando ese contexto en el cual todos estamos operando. Al final del día, gran parte de nuestro comportamiento está dada por el contexto que tenemos. Entonces, tenemos que ir trabajando todos en ir amoldando eso a un esquema donde tengamos mucho menos miedo a equivocarnos, seamos mucho más dinámicos tomando decisiones y adaptándonos a los problemas que tenemos en el día a día. ¿En qué medida la digitalización acelera también el negocio? ¿Hace mejor la eficiencia, concretamente? A ver, desde el lado del cliente, definitivamente vimos en este último año y medio una propensión al uso de la tecnología, incluso en segmentos de la población que jamás se hubiesen imaginado que iban, por ejemplo, a transaccionar financieramente a través del celular. Entonces, y ese crecimiento de la demanda también te fuerza que vos puertas adentro tengas que estar, seas muy ágil y estés muy atento a esa evolución para estar a la altura de las circunstancias. Así que es un desafío lindo. Empresas grandes, medianas, bancos tradicionales, bancos gigantes y pymes. Las queridas pymes que siempre aparecen. ¿Ahí hay más trabas para avanzar? No, no, no. La verdad que lo que hicimos fue hacer un research, una investigación, a ver qué era lo que iban a necesitar las empresas en este dinamismo que tienen que ellos mismos van cambiando sus necesidades. Y encontramos tres características que se mantienen en todos los servicios que nos requieren. Una es la simplicidad para operar. Simplicidad no solo de hacer dos clics y poder hacer la operación, sino de no le lleves una carga a la empresa, especialmente a las pymes, de una demanda tecnológica de proveedores de tecnología y demás. Quieren hacer todo simple y conectarse simple y mantenerse conectado simple. Después nos pidieron mucho control. Necesitan tener control sobre su contabilidad. Esto es conciliación, esto es trazabilidad en toda la transaccionalidad y seguridad, que es algo que siempre venimos brindando, pero mantenerla. Entonces, la verdad que no, no vemos. Todas, te diría, ven esto como una oportunidad. Si bien se tuvieron que lanzar algunas rápidamente en confinamiento, vimos como que empezaron a tocar otros botones y empezaron a encontrar soluciones. El ejemplo es el e-check. Pasaron de un cheque físico, nosotros tenemos un crecimiento de año a año del uso de e-check del 80%. Es enorme. Antes la gente lo evitaba, decía, no, dame... Lo evitaba, le tenía miedo, no sé, vamos con el físico y de repente todo cerrado y bueno, te invito un e-check y una vez que lo empezaste a usar, empieza a quedar y después te empiezan a demandar herramientas para el e-check, ¿no? Bueno, pero quiero un reporte que me diga todos los e-check. Te doy ejemplos así como va evolucionando la cosa. Y que son concretos. Claudia, hay otro tema, él te dice lo de los papeles de los cheques físicos a los cheques e-checks y hay otro tema que a veces genera miedo cultural que es el cambio de plataforma. La migración, como cuando viene el equipo de sistemas te dice vamos a migrar de tal a tal, uno culturalmente dice para, 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 ¿cómo me puede afectar y tal? Y ustedes también trataron de empujar esta migración hacia un sistema nativo digital. Sí, nosotros en realidad siempre trabajamos desde el concepto de tener al ERP como el core de negocios, a partir del cual puedas visualizar toda la gestión de tu empresa. ERP es la plataforma integral de un negocio. Exactamente, gracias. Y te permite en realidad en la gestión de los datos, en la gestión de la información poder tomar decisiones. La novedad de este año es que en enero lanzamos lo que llamamos el programa Rise with SAP, que es básicamente un gestor de negocios potenciado con la posibilidad de tomar decisiones en línea donde vos puedas cruzar desde los datos financieros pero hasta la punta y la interfase con el cliente, tus proveedores, tus propios colaboradores y en definitiva hacer una gestión integral de toda tu compañía en línea y con la suficiente flexibilidad para que el día de mañana puedas plantearte en qué otros temas innovar, en qué otros temas poder plantear una novedad en tu negocio. Porque sacás el foco de un lado y lo llevas al otro que es el core. Pablo, cuando hablamos de esta cultura y esta digitalización que vos contabas abarca distintos sistemas, abarca distintas personas, ¿cuál es el desafío principal que tenemos como empresas y también como país? Yo creo que hoy como empresas hay, creo que todos estamos hablando de esto, está en la agenda que antes no estaba, de verdad, de todas las compañías. Como todo, cuando se habla mucho de esto hay quienes hablan y quienes se meten en el barro y lo hacen. Y realmente para que esto pegue y se adhiera en la compañía requiere mucho trabajo, hay que invertir, hay que ser consistente, hay que setear el tono de la transformación desde el tope de la compañía, un poco lo que estábamos hablando recién y ser consistente, sostenerlo en el tiempo. No basta con decir que estoy haciendo una transformación o hablar de eso, hay que realmente incorporarlo en el día a día de la compañía. Vos hablabas recién de esta cuestión de pensamiento más de largo plazo y tal y también de las transformaciones que se dan hacia adentro y hacia afuera como ustedes como dinamizadores de transformaciones de otros cuando vos ves esa realidad ¿cuánto crees que hay trabas por coyuntura, por el efecto bombero de apagar incendios y cuánto falta ese pensamiento lento que te hace llegar a largo plazo? Yo creo que hay que y lo charlábamos un poquito hace un rato cuando uno a veces tenemos parálisis por planificación y sobre todo en contextos como el nuestro que es muy difícil de planificar no solo el tema pandemia sino el tema país una vez plantea hipótesis y dice bueno planifico este negocio voy a tener tantos clientes voy a crecer de esta manera y después empieza y se da cuenta que por ahí el camino no va por ahí y recalcula rápidamente entonces a veces es plantearse las hipótesis tener un horizonte y correr el riesgo hay que dar los primeros pasos si no podemos estar años planificando y le vamos a errar de cualquier manera Sebastián recién le preguntaba a Pablo por el tema de las pymes y hay dos cuestiones que irrumpieron no solo esta cultura digital sino también la fintech por un lado y lo que se llama la evolución la industria 4.0 que inclusive empieza a ser parte de campaña de oficialismo y de oposición como tal ¿cómo está esa realidad? A ver el mundo fintech es un mundo en ebullición permanente para mí digamos vino para quedarse y yo creo que desde el lado yo veo una gran complementariedad entre el mundo de la banca donde yo estoy y la fintech y por lo pronto y esto lo hago lo hago público yo siempre invito a la fintech a que se acerquen a Banco del Sol porque estoy convencido que entre las propuestas que ellos nos puedan acercar y lo que nosotros tenemos para ofrecer podemos construir una mejor solución y una mejor respuesta a nuestros clientes tanto individuos como pequeñas y medianas empresas entonces hay una enorme oportunidad en la Argentina somos muy creativos así que digamos vemos muchas muchas fintechs con desarrollos muy interesantes y bueno hay que encontrar la vuelta para entre todos hacer algo mejor es entre todos Claudia cuando ves el futuro de la Argentina en materia de economía digital ¿cómo lo construimos? y creo que es un trabajo entre todos como vos bien decís ¿no? construir una Argentina con futuro digital requiere de obviamente inversiones de las empresas como muchas de las que estamos acá que hace muchísimos años ayudamos a otras justamente a transformarse digitalizarse y tener propuestas de valor para sus clientes también necesitamos de políticas para que esas inversiones empresarias puedan crecer puedan ser trazables a largo plazo y necesitamos de talento Argentina tiene muchísimo talento es reconocida mundialmente por esto pero necesitamos invertir más en formar capacidades digitales en nuestros jóvenes tanto para que abracen lo que se llaman las ciencias STEM porque algún día tal vez son ingenieros o se acercan a la programación como por el hecho de ser nativos digitales puedan generar ideas hoy apalancadas habilitadas a través de la tecnología de STEM no te hablamos hoy pero tiene que ver con la contracara de lo que te contábamos hablábamos de la búsqueda de programadores hablábamos del programa que existe que juntó cerca de 50.000 personas en dos días pero esta es la formación del otro lado hay que formarse en tecnología hay que formarse en matemática hay que formarse en programación para construir ese futuro totalmente y este tipo de formación sea que lo abrace como una carrera estoy segura que te va a abrir la posibilidad a pensar y a crear cosas nuevas como decías Argentina tiene mucho talento y mucha creatividad quedo asombrada cada vez tenemos más unicornios en el último año seis sobre los cinco que ya teníamos realmente es un país con mucho talento necesitamos bueno incentivar a nuestros jóvenes darles esperanza y darle los medios para que al final puedan acercarse a las tecnologías ustedes son la y los número uno de empresas de tecnología y muchas veces te pasa que cuando te juntás por Zoom con el CEO el socio en tu casa que le habla a la gente la gente se pregunta ¿qué van a ganar? después de la pandemia no solo que está el que quiere volver y el que te dice yo no vuelvo más arranquen ustedes pero más allá de eso si hacemos el ejercicio de ¿cómo imaginás tu empresa post pandemia? ¿cómo lo haces? nos imaginamos en un modelo mixto al principio y entendiendo cómo lo vamos a vivir modelo mixto es presencial presencial y remoto y ir descubriéndolo juntos la verdad que esto que hablábamos del talento tiene que ver con la necesidad del talento que es verdad que hay una demanda superior a la oferta que tenemos de talento hace que haya una competencia por el talento y eso hace que haya una estrategia de retención del talento nosotros al menos como compañía ya lo estamos trabajando con beneficios flexibles y con un montón de cosas que la persona que esté con nosotros el colaborador tenga ganas de estar con nosotros porque hay que estar muy motivado para lo que viene hay lugar para todos pero hay que estar muy motivado si el anzuelo es cada vez más grande de todas las empresas porque todos competimos todos por lo mismo no el mismo talento la empresa post pandemia el banco del sol post pandemia coincido totalmente va a ser seguramente un esquema híbrido entre parte casa o donde quieras y parte dentro de la oficina que para mí es súper relevante la presencialidad también para la construcción de la cultura para una startup como nosotros es una pata que hoy no la puedo ejercer y quiero recuperar y por supuesto bueno con mucho crecimiento por delante en tu doble sombrero por un lado de PwC y por otro lado de termómetro de otras empresas ¿cómo ves ese escenario post pandemia? yo creo que y creo que lo fueron mencionando la clave para mí es la flexibilidad no sé si es tan relevante si remoto o presencial lo importante es que sea lo que sea relevante en su momento si en determinado momento es importante el cara a cara y generar el vínculo está buenísimo y hay que tener la flexibilidad para hacerlo cuando no sea necesario que sea desde donde sea es lo importante que sea funcional para el equilibrio Claudia en una época era venir al equipo D para ayudarte con y de golpe no puede venir el equipo D y puede ayudarte con de otra manera ¿qué cambio en materia de contacto y de eficiencia? bueno la verdad que el último año y medio estamos trabajando virtual el 100% de la empresa y te diría que prácticamente en todo el mundo con más de 105 mil empleados entonces la verdad es que al principio pensábamos que iba a ser un desafío conversándolo con clientes con los cuales teníamos proyectos en curso y ese miedo a no poder continuar a que separara todo y la verdad es que tanto para los que tuvieron que pasar del mundo físico al mundo virtual como para los tantísimos proyectos que estamos haciendo y hemos terminado en el mundo virtual hemos sacado un común denominador que es la eficiencia se ha logrado eficiencia todos llegamos más puntuales a nuestras citas virtuales todos tenemos un objetivo y nos ponemos de acuerdo y eso en definitiva cuando lo miro en la ejecución de un proyecto significa que lo termino en tiempo con los objetivos cumplidos y puedo en definitiva hacer realidad lo que nosotros llamamos es el valor de una entrega de un software hoy nos saco una frase de la micro de ustedes y vamos a completar la frase de lo que trabajamos durante toda esta jornada que es la revolución de la economía digital y te completo para vos Sebastián la revolución de la economía digital es es un enorme desafío lindo y una linda oportunidad para recorrer para vos Pablo es algo que está empezando recién recién está empezando nos queda muchísimo por evolucionar por conectarnos la verdad que se viene un futuro muy demandante muy motivante también para los que quieran estar y hay lugar para todos Claudia para mí es oportunidad creo que hay que saber que el hoy tal vez no sea igual al mañana y tenemos que estar abiertos a ese cambio y abrazarlo y ser creativos para crear esa siguiente oportunidad ¿Paulo? para mí es en esa línea ese cambio constante y la capacidad de integrar componentes diversos perfiles diversos ¿lo más difícil de esta revolución digital? es estar a la altura de los cambios porque la verdad que corre muy rápido ¿va para el que viene del mundo del banco? el banco era tal vez un esquema que vos decías nunca va a ser remoto absolutamente uno siempre pensaba y sobre todo donde yo vengo es todo físico y de repente es cada vez más digital y cada vez menos físico y con una tecnología que avanza a una velocidad que muchas veces uno trata de estar pero sabes que no llegas entonces es como poder correr más rápido estamos corriendo una carrera de 100 metros pero no llegamos estamos ahí en volta allá adelante y no llegamos ¿lo más complejo ¿Paulo? para mí el lado humano generar el contexto para el cambio que se adapte la gente a la velocidad que necesitas darles la red de seguridad para que se animen a desafiar el status quo Claudia complementamos velocidad humanos ser curiosos aprender a veces hay que desaprender lo que sabemos para volver a aprender y bueno de esta manera estoy segura que va a haber mucha más oportunidad y creatividad Pablo ya completé tres ítems falta el cuarto que no puede ser el mismo no, no está bien vamos a cambiar en nuestro caso a ver nuestro desafío está en sostener las cosas con la seguridad robustez integridad que se vienen haciendo hace años también no desafiarnos a ir a un mundo mucho más rápido y rompiendo cosas sino construyendo sobre las cosas que funcionen correctamente somos muy exigentes la última desde el lugar de ustedes desde tus zapatos que fue lo más complejo recién hablábamos como compañía pero cuando hablamos de esta revolución de economía digital que tuviste que adaptar de tu sistema de gestión a esta nueva era y la verdad es que yo tengo un estilo de gestión muy cercano a la gente pero me di cuenta que nunca es mucho siempre hay una oportunidad para estar cerca del otro para empatizar entender cómo uno puede dar una mano y en definitiva juntos salir para adelante o sea empatizar distinto sí ¿paulo? sí la contención estar cerca de la gente ¿y quién los contiene a ustedes? Sebastián ¿quién te contiene a vos? la familia la familia sí porque digo uno está constantemente absorbiendo energía pero nos retroalimentamos yo creo que estamos también contenidos por nuestros colaboradores es unida y vuelta sí bueno muchas gracias pasa volando esto pasa volando pero ahora te llevamos a un mundo de influencers no viene un nativo digital sino una influencer que encontró en esta revolución de la economía digital un contexto un negocio una oportunidad de cambiar su vida hola a todos espero que anden súper bien me presento primero yo soy Luana Zanek tengo 25 años soy de Buenos Aires y soy influencer o creadora de contenido como quieran llamarlo principalmente me enfoco en enseñar inglés británico en mis plataformas aunque también hablo sobre viajes doy tips información para viajar más barato después de terminar la escuela tuve el privilegio de poder ir a hacer un curso y estudiar en Oxford Inglaterra este viaje me cambió la mente pero totalmente conocí a gente de todo el mundo aprendí muchísimas cosas y así fue en realidad que empecé en redes sociales haciendo videos en YouTube y también en Instagram informando a la gente sobre distintas formas de viajar todos estos videos los hacía en inglés yo más que nada como para también seguir practicando y no perder la costumbre pero ya aunque tuviese en un principio una audiencia muy chiquita ya empezaron a llegar mensajes de personas felicitándome por mi inglés preguntándome cómo había aprendido si podían aprender conmigo y así fue como con el tiempo se me ocurrió que estaría bueno empezar justamente a enseñar inglés en redes sociales fundé Inglés Comunativo que también lo pueden encontrar en Instagram como Inglés.comunativo donde brindo talleres de inglés británico lo importante es divertirte por un lado encontrar la manera en que aprender el idioma sea divertido cosa de que no se vuelva algo pesado pero bueno con eso me despido y espero que sigan disfrutando de este evento junto a la nación ¡Hasta la próxima! ¡Gracias a todos! Gracias.